Tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidar Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno a mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Grupo Dos Yay, yay Y que me compare Pepe Échale Perder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va, no se va Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir, de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida Sin sentir, de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como a ti, a nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como a ti, 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 a nadie como a ti ¡Vamos! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Y cuando ella le dice, pues que te trae sombrillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen, pues que te trae sombrillori Y yo le contesto a todos que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Y toda la gente goza Y toda la gente goza Yo te desespero Si mis manos no te tocan siento que no muero Necesito dosis diaria de tu dulce pelo Llenas con tu miel a ver esos Estos labios que te esperan ansiosos de besos Y tan solo te animarás a verte al espejo Entenderías por qué diablos eres mi universo Tú, solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Y ahí te va mi amor Así suena mi compa Ricky Y arriba los elegantes Te creen Y banda la reina de Oaxaca ¡Ea! Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que me ames como te amo en todos los instantes Tú, solamente tú Y esta noche voy a verte Porque me muero por tenerte Tú, nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú, nadie como tú Te escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pero los borro Pa' quedar en mi esto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa No pienso mirar No pienso mirarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Deberías estar aquí Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Eso es Grupo Ronde Mi orgullo es muy grande Y abajo me pesa Y abajo me pesa No pienso mirarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Estoy bien El mismo restaurante Pero ya si le dan risa Mis chistes Estoy bien Ella si se lleva Bien con mis amigos Nunca discutimos Lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Sin tus ojos marrones Y dime pa' cuando regresas chiquitita, que nada es igual sin ti Que estos son los ideales El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor al solo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Me gusta el verde en sus ojos si no los comparo Con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Quiero volar con tu piel Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Que no se cruce en mi camino Quisiera estar contigo, cuando las estrellas sobre el mar Quiero estar contigo, cuando las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido, salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Y así vamos dejando güey a Compacley y Gael Huerta y su norteño Sierra Voy porque voy contra la fuerza de un submarino A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas faltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte sin ningún motivo Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo Quiero decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza Que no se cruce en mi camino Contra la fuerza de un submarino a conquistar a esa dama que tanto juega conmigo Voy por el mundo solo y sin amigos Voy dando tantas faltas sin ningún sentido Pero tú ayer cambiaste mi destino Me diste vida, mucha más vida que el vino Me diste fuerza en los días fríos Me diste ganas de extrañarte sin ningún motivo Quiero volar contigo Quiero volar contigo Quiero volar contigo Quiero volar contigo Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise de mi mente obligaste el honor Yo te quise, tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Y allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevaría en su viaje Aquellas ilusiones que de niño y niño nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando, di la espalda, no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueño, sueño Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Y ahí te va mi amor Los grandes Dejes Es tan triste tener que decirte Que me olvides Que otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero nunca hallarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo Siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti Y canto triste noche a noche Que lloraré por ti Cuando recuerde que estoy solo Al recordar que duermes En los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive Y aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido Es niña Y hoy llora porque el amor de su vida Se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en ese va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida ¿Por qué te fuiste dejando mil penas? Ayer que recibí tu carta Quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vista nunca supe nada Como preguntas que se aún te dan Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se iden contigo Y vuela, vuela Vuela, vuela Y vuela, vuela Vuela Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto con ella y contigo Ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres Seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas Más daño Ya no Y pura embarcación Norteña Tú bien sabes Que no fue mi culpa Tú te fuiste Sin decirme nada Y a pesar Que lloré como nunca Ya no seguías De mi enamorada Luego te fuiste Y que regresabas No me dejiste Y si me haces nada Porque no sé Pero fue así Así fue Te brindé la mejor de las suertes Yo me propuse Yo me propuse No hablarte y no verte Y hoy que has vuelto Ya ves solo hay nada Yo ya no puedo No debo Quederte Ya no te amo Me he enamorado De un ser divino De un ser divino De un buen amor Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Este es el día más triste Este es el día más triste de mi vida Y el tenernos Y el tenernos que esconder Nos vivimos aquí Y ahora es el día más triste de mi vida Y ahora es nuestro último día juntos Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa Y por mi culpa acabará No me acuses por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos No te dejaré de amar Pronto el tiempo pasará Como me duele terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Si podemos arreglar la situación Aunque te extrañe Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré Aunque te extrañe Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Lo nuestro es una guerra en el amor Defiendo lo que me pide el corazón Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Ven dame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amar Tú vive en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero Solo vente 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 Yo lo hago diferente Y aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Y aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Y eso es Grupo Ronde Quiero comerte Yo todos los días Me enamorabas Con lo que decías Tenerte de nuevo Es mi fantasía Bebé Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Bebé Lo que te pido Vendame Lo que te exijo No quisiera que Pase otro día Y no te vea Al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amarte Y en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero Solo vente 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 Yo la hago diferente Y aquí te espero Solo vente 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 No sales de mi mente Y aquí te espero Solo vente 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 Yo sé cómo quererte Dime que sí Dime que sí Voy a tenerte Y aquí te espero En los temas románticos Este es Grupo de Gable La Máquina Norteña ¡Súbale! Esperas de mí Quiero ver qué piensas tú Te dijiste ayer Hoy ser un romántico Tienes que entender Yo soy un güey básico Aunque no te culpo Hay veces en que Ni siquiera yo me entiendo Quiero que vivamos Aturrándonos la vida De recuerdos Música ¡Uh! Quiero que me digas que me quieres y que me vas a extrañar Más no me mires a los ojos que me vas a hacer llorar Dime que esta no será la última vez que te voy a abrazar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Quisiera que todo fuera mentira y de chingazo despertar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Un día más, una vez más, en tus brazos me quiero currucar Como un cuento de hadas y terminó Con metadas destruyendo nuestras vidas Como pasó, no nos dimos cuenta cuando lleno La tormenta que nos tomó por sorpresa Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos con rencor Murió el amor Se terminaron los defectos Y salieron los defectos De los dos A veces sin razón Yo que viera Porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Yo regresaba mi amor Y terminamos por odiarnos Al decirnos y gritarnos con rencor Murió el amor Murió el amor Se terminaron los defectos Y salieron los defectos Y salieron los defectos De los dos A veces sin razón Yo que viera Porque fuera Y que el tiempo atrás volviera Si pudiera Yo regresaba mi amor El amor Música Música No, no, no Sin nada que decir me dejaste cuando yo te encontré Pues algo tan hermoso nunca pensé en conocer Cada detalle en tu rostro en mi mente guardé No te miento los lunares de tu espalda todos me moriré Despertar por las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor Y esto es el conjunto Esplendor norteño Música Cada detalle en tu rostro en mi mente guardé No te miento los lunares de tu espalda todos me moriré Despertar por las mañanas a tu lado me hace sentirme bien No te miento los lunares de tu espalda todos me moriré No te miento quisiera el tiempo poder detener Vamos a soñar Que en la vida no hace falta más Solo tú y yo Para siempre mi amor Te miento los lunares de tu espalda todos me hace sentirme bien No te miento los lunares de tu espalda todos me querrás No te miento los lunares de tu espalda todos me c whats la que miento yo Gracias por ver el video 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 Y decirte que te amo, mi amor Siento tantas ganas de decir lo que siento Tantas ganas de contigo escapar Tengo tantas ganas de decir que te tengo Tantas ganas de llevarte a volar Ah, 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 de llevarte a volar Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate De ignorar como dolías Mas haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Perdón si no te supe amar Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías de más Amores como tú y sé Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día De agonía Lo que fuimos un día Para amarte Necesito una razón Y es difícil creer Que no exista una razón Este amor Sobra tanto Dentro de este corazón Y a pesar de que Dices que los años son sables Todavía se siente el dolor Porque todo el tiempo Que pasé junto a ti Dejo tejido su hilo dentro de mí Ya aprendí a guitarra Fue por ti Y fue por ti Que aprendí a querer los gatos Despejaste del cemento mis labios Para escapar los dos volando un rato Pero olvidaste una final instrucción Porque aún no sé cómo vivir sin tu amor Y descubrí lo que significa una rosa Me enseñaste a decir mentiras y adorables Para poder verte a horas no adecuadas Y ya reemplazar palabras por miradas Y fue por ti que escribí más de cien canciones Y hasta perdoné tus equivocaciones Y conocí más de mil formas de besar Y fue por ti que descubrí lo que es amar 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 Tú que sabes de pobreza Si has vivido entre riqueza Muchas veces la cabeza nada ayuda aunque le piensas Yo estresaba mi guitarra Exigiéndole grandeza Las ofensas son la fuerza que alimentó mi tristeza No me gusta ser corriente y no me tumba cualquier cosa Los billetes van y vienen La vida es muy ventajosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando tocan Y a los que le doy mi mano Saben cómo está la cosa Y vamos tomando Sé que muchos me recuerdan como el loco de la cuadra La viví en mi bicicleta Que nunca se me rajaba Mi mujer se quedó conmigo en todas las condiciones Aunque ahora ya comemos carne en el plato Yo siempre hay frijoles Pelado malo del dinero Espero nunca me traicione Que por mi cuenta corren ser firme con quienes fueron reales Ya me despido Soy Alminu y gracias por las atenciones Aquí les dejo mi corrido Identifíquense señores Saluditos a toda la gente Caprieta María Norteño Gracias Avanzamos por más compadre Ahorita noche Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes el dolor Te has dejado coste en mí Te has llevado la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Oh, para mí Muchas cosas han pasado Mucho tiempo Fue la duda y el rencor Que despertamos al ver Que no nos queríamos No, ya 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 no nos queríamos Oh, no, ya 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 Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí ¡Oh, para mí! ¡Oh, si tú! Música Muchas cosas han pasado, mucho tiempo fue la duda y el rencor Que despertamos al ver que no nos queríamos No, ya no, ya no nos queríamos ¡Oh, no! Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí ¡Oh, para mí! Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti te has llevado la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí ¡Oh, para mí! ¡Sélele bonito! ¡Sélele bonito, viejo! ¡Sélele bonito, viejo! Bendiciones y muchas gracias Pensé que podía quedarme sin ti Y no puedo El difícil, mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartes de mí Oh, no, oh, no Pensé que con tanta experiencia Conocías todo Y contigo aprendí que el amor no le importa Para quien sabe más Y que el tiempo y nosotros no existen Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí No te apartes de mí Oh, no, oh, no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Y resulta que tú no estás aquí No te apartes de mí Oh, no, oh, no Pensé que ese aire inocente Me enseñaste un mundo En las cosas bonitas Tan simples que siempre me dicen Por la falta que me haces aquí Por todo lo que veo en ti Por todo lo que veo en ti No te apartes de mí Oh, no, oh, no Todo amor que yo esperé de la vida Lo he encontrado solo en ti Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos aireos de él no saben nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí Oh, no, oh, no Oh, no, oh, no Desde el Salón Carta Desde el Salón Carta Donde fueron los inicios de los dos carnales Se llama La Borrachera Ahí les va, señores Arriba San Pedro, Coahuila, México Aquí sigo Aquí sigo A pesar de todo lo que hemos vivido Aunque ha sido difícil el recorrido Agradezco a mi Dios Padre que es testigo La Vagancia Desde muy morrillo se hizo mi comadre Chale cuántas veces preocupe a mi madre Hoy sonríe mi viejita al recordarle El tiempo pasa y ya no regresa Eso amerita una cerveza Acá entre el humo se ve distinto Bonito baila mi retinto Yo también bailo a una princesa No más que suene el bajo quinto Bien vestido Con sombrero, con cachucha no hay detalle Lo importante es que la chompa no me falle Uso códigos que le aprendí a la calle Cuando hay bronca Me gusta solucionar si es que se puede El que es hambre con los puños se defiende Si no entienden la tres ocho y una nueve La vida avanza y el tiempo vuela Y a nadie me cuenta las muelas Y si un día caigo levantaderas Por mientras es mi borrachera De frente sigo y como dijeran Hasta que Padre Dios lo quiera ¡Vamos! 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 A bailar la cumbia, el cafetal Ahí le va padrino Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal, y tú no me quieres más ¡Chile Martí! ¡Chile Martí! ¡Chile Martí! ¡Chile Martí! ¡Chile Martí! ¡Chile Martí! Ando rápido, un romance pasajero entre tú y yo Te subiste a mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos, muy inhóspito En un viaje sin regreso y sin mentiras De ser el amor de tu vida Porque es un un sexo, lo entiendo que esta noche es para ti Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad No es una noche de sexo y alcohol nada más Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más ¿Y quién más? ¡Por reactor chiquitita! ¡Y ahí te va mi amor! Te subiste a mi coche Y nos fuimos a un lugar lejos, muy inhóspito En un viaje sin regreso y sin mentiras No es una noche de ser el amor de tu vida Y dime cuál es el plan, te quedas o te vas Si estamos en son de amigos o de intimidad Si esto que estamos sintiendo es amor de verdad O es una noche de sexo y alcohol nada más No es una noche de sexo y alcohol nada más Esto es una historia sin fin Se duerme en la luna en brazos del sol Durando dulzura y eterna pasión Tú eres la luna y yo soy el sol Se duerme en la cuna de nuestra ilusión La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no, oh no La noche desnuda, no estaba calor Tentando un te quiero, envuelto en color Palabra tan pura, testigo de amor Hacer nuestra vida, hacer nuestro amor, nuestro amor Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Es una historia sin fin, sin punto final Porque te quiero a morir, amar por amar Es una historia sin fin, sin punto final Es una historia sin fin, no conoce el final Como una noche de abril que no voy a olvidar Oh no, oh no Oh no, oh no, oh no Que bonito, compadre Muchas gracias, elegantes Por más o menos de ASICOS Banda machos Por más o menos de ASICOS Por más o menos de ASICOS Por más o menos de ASICOS Para todo el público, bonita Gracias Yeah Un placer, muchas gracias, elegantes de Jerez Gracias Fuiste tú Tenerte fue una foto tuya puesta en mi carretera Beso y verte hacer pequeña por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Y verte llegar fue luz Y verte partir un luz Fuiste tú Y más está decir de sobra decir tantas cosas No aprendes a querer la espina o no aceptes rosas Jamás te dije una mentira o te menté un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si no hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se desplazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir solo queda insistir Fuiste tú La luz vendión del barrio sabe que estoy tan cansado Me ha visto caminar descalzo por la madrugada Estoy en medio del que soy y del que tú quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si no hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz y se desaparece Así se desplazó el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada muerte Y no me veas así Si no hubo un culpable aquí Fuiste tú Música 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 Ya me mordí o no Yo ya no la busco Donde se las firmó Donde se las firmó Que hasta aquí llegó el asunto Ya me mordí el otro Porque estaba en serio Orgullo de sobra pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Y con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban Siempre vuelven a pedir más Te juro Que vas a regresar Tu viento Más chiquitita Su compa Quebramos Música Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Y con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Queriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al que yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre que prueban Siempre vuelven a pedir más Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Sus ojos me fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Solo se cosecha Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita del este Esa tú yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia Que existe afuera Por esa mujer Voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste Cuando ella apareció Sus ojos me fascinan Me cautivaron Mis amigos dicen Que soy un soñador Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella Le daré todo mi amor Solamente a ella Le daré todo mi amor Solo se cosecha Lo que se plantó Por eso me dicen Que soy un soñador Eso Le dije Morena Serás para mí Ella es la mujer Más bonita del este Esa tú yo no tengo Soy uno cualquiera A pesar de la envidia Que existe afuera Por esa mujer Voy hasta la guerra Venga, venga, venga Venga, venga Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Y llegó el sabor con los pelones mamacita Música Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño No te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Música Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Música Y puros pelones mamacita Música 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 Tanto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, pobre mi corazón Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Música 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 No puedo negar que a todas horas Como dicen 24-7 Estoy pensando en ti, en ti Música Quisiera decirte tantas cosas Solo que no alcance el tiempo Pa' poderte describir Te agradezco por no haberme equivocado En ti encuentro lo que busco Y necesito pa' vivir Honestamente quisiera estar a tu lado Siempre que me necesites Entregar todo por ti Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Te prometo no te va a faltar amor Que si hay millones y millones de motivos Pa' entender lo que nos dice el corazón Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo No habrá nada que nos pueda separar Por tu sonrisa y esos ojos tan bonitos Dime tú ¿Dónde los podría encontrar? Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Te juro que no me llena una eternidad Te agradezco por no haberme equivocado En ti encuentro lo que busco En ti encuentro lo que busco Y necesito pa' vivir Honestamente quisiera estar a tu lado Siempre que me necesites Entregar todo por ti Si tú estás conmigo Te prometo no te va a faltar amor Que si hay millones y millones de motivos Pa' entender lo que nos dice el corazón Si tú estás conmigo No habrá nada que nos pueda separar Por tu sonrisa y esos ojos tan bonitos Dime tú ¿Dónde los podría encontrar? Si tú estás conmigo Te juro que no me llena una eternidad 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 Tienes tu cara hermosa y besas como una diosa ¿Quién te puede negar un beso para dar? Me llevas al lugar y el brillo de tus ojos hace que esto sea espectacular Y luz es tan hermosa, eres tan maravillosa Lo más alto del mundo lo tengo ante mí Toma mi mano y verás que lo malo empezará a arrodillarse ante ti Los besos de tus labios, las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Y me regresas por primera vez a la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Y ahí te va mi amor Los elegantes tecres Los besos de tus labios, las caricias de tu mano Los abrazos de tus brazos cuando me dices te amo Me regresas por primera vez A la vida Mírame a los ojos vas a comprender Que cuando tú me besas me eriza la piel Amo tu sonrisa y tu forma de ser Me muero sin tus besos de miel Eres mi universo, creo que lo acabas de entender Mírame a los ojos vas a comprender Vamos a ver Mírame a los ojos ¡Gracias! ¡Gracias!